Vamos, están las flores, están de a peso, de a moda, en este día, porque está... ¿Qué pasó, don Simón? ¿Qué tal? ¿Qué tanto se incrementó aquí la venta de flores con motivo de las mamás? Platícanos. Este, por nosotros, todo el año, claro, es un día que se venden más, pero sí, todo el año, entonces nos va todo a... ¿Sabes? Todo a dar aquí, ve nada más. Y sí, hoy hay más gente que... Es la mamá. Es la mamá. Es la mamá. Hay que aprovecharla, ¿verdad? Claro. Las que la tienen aún, que la aprovechen, y después no la tienen ni se dan chillando, así no, a mí, Simón. Es correcto. Después están enseñando con los mejores clientes cuando se mueren. No, mejor la han vino. En la vida, no, que les dieron la fluya el día que se mueren. Cinco coronas de a cinco mil pesos. Para mi madre. Mejor, también van a comer, ¿no? Oye, hay un letero que diga, recuerdo de su hijo que tanto la... Y entre más flores, las quieres más, ya es pura fingir, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que están pidiendo más ahorita los adornos, Simón? Las rosas es la madre de las flores. Sí. Las rosas son las... A sus órdenes, ¿quién sigue? Síguele, 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 síguele aquí. Síguele, síguele. Sí, no, las separadas. Sí, las dos, aquí está. La rosas y calmadas, Simón. Los girasoles. Los girasoles, ¿qué más? No, no. ¿Tienen querberas? Querberas, ahí, querberas. Si gusta escoger alguna que te cuadra. ¿Cuántos años aquí, Simón, en este negocio? Aquí en el mercado, a partir del 10 de diciembre de 1970. ¿Y aparte? De esa fecha que nos corrieron de San Fernando para acá. ¿De acá, verdad? Sí. ¿Entonces se mantiene vigente aquí el gusto por las flores con motivo del Día de las Madres? ¿No han caído las ventas? ¿Se mantienen igual o qué? Sí. Porque hay una cosa muy importante. Flores donde quiera venden. Pero la gente nos prefiere a lo mejor porque les gusta como las arreglamos. Es que es nuestro trabajo y la gente que vende más para los días de las fiestas ni sabe siquiera trabajar las flores. A ver, ¿qué lleva un arreglo aquí para que la gente se ponga el tiro? Sí. A ver, ¿qué lleva el arreglo? No, el arreglo es ese al gusto del cliente. Pero normalmente, ¿qué le cuesta el gusto? El tradicional, más o menos. Rosas con orientales o con lilies o con gerberas. Estos son los que más. ¿Sí es cierto de que en esas fechas se incrementa el precio o la flor o se mantiene igual o según sea la oferta o la demanda? Esto se maneja según la oferta y la demanda. Como ahorita hay muchas flores, pero hay mucha venta. Sí. Hay muchas. Entonces, eso hace que se incremente el precio. Ya mañana vuelven a bajar. ¿Qué tanto se incrementa? ¿Un 50%? ¿Un 30%? Para el día de las madres es un 30%, 20%. No mucho. Pero para el día de diciembre se incrementan hasta, de la fecha que ahorita está un 200% en diciembre. En diciembre, porque hay poca flor, hace mucho frío, hay poca porción, hay mucha venta. ¿Y la falta de agua no ha incrementado el precio de las flores? ¿Es que no ha llovido? Pero, desgraciadamente, las flores las cultivan, por ejemplo, en el Estado de México. Aunque ves todo el nevado de Toluca no tiene nieve, sí tiene. Sí. Y entonces esta nieve del nevado baja a los acueductos, a la zona baja, y con eso riegan las flores. El calor, el calor es, es malo para todos. Para todos, sí, hasta para nosotros. Y los precios, ¿cómo van? ¿De cuándo a cuándo los ramitos? ¿Cómo es de, qué precios tienes? 50 pesos. De 50 para arriba. O sea que no hay justificación para no llevar flores. Exactamente. Y el consejo es que les lleven a su mamá, aunque sea un clavel, hombre, pero... Que les lleven algo, hombre. No esperen que se muera, que patrilla uno por no estaría 50 mil pesos. En vida, ¿no? Y luego hay llor y llor. Ay, que deben ser enteras ya en la caja. Ay, madre. ¿Te perdones? Hijo de esta velita, bolita. Eso es todo. Ahí está don Simón, le consigo a don Simón. En vida, hermano, en vida. Claro. Ahí están las porrisitas. En vida. Gracias, Simón. Sí, don Simón. Pásale, amor. Estoy aquí yo, aquí. Sí, sí, la silla de las niñas aquí con tu regalote acá. Y les sé, ¿qué tal? Aquí se la lleva a carnal a tu mamá. Sí. Sí, la quieres mucho. Sí. Eso es todo. A ver si quieres a mamá. Te va a llevar flores. La que veas un momento a seguir. Hay mucha gente que sí que, bueno, no es que no las quieras, pero como tu mamá siempre te quiere, le lleve regalo, no le lleves, tu mamá siempre te va a estar esperando para darte de comer o para cuidarte, para darte un beso, un abrazo. Nada más que los hijos abusamos de eso. Pásale, pásale. Abuseamos de que como nos quieren, eso ya para qué, ya la tenemos segura. Joven, aquí, aquí está. ¿Cuánto? Aquí, aquí van. Son dos girasoles, 100 pesos. Y 90, 190. Dios, que estén bien.